Rafael David Reyes Álvarez Navidad es la época en donde el color pinta las emociones y sentimientos del corazón. La amistad declara sinceramente sus protagonistas. El tiempo cuenta velozmente cada momento para compartir y el trabajo se hace de forma ligera para aprovechar cada movimiento de las manecillas del reloj. Hoy queremos ahondar sobre la celebración navideña de un hombre alto, rudo e inteligente que ha ocupado distintas posiciones en la vida pública, Rafael David Reyes Álvarez. Este es su concepto de Navidad. Es la época de recogimiento con la familia, con los padres, con la familia en general, de reflexión y análisis de todo lo que hicimos durante el año para estar en paz, buscar la paz. Es lo importante en nuestro contorno, en nuestro entorno. El ingeniero considera que el último día de diciembre siembra las mejores semillas para el recogimiento y la reflexión con los seres queridos. El 31, el 31 de diciembre. Despido el año y espero acoger el nuevo año con todo, con mucha energía, con mucha vitalidad y salud. Pedirle a Dios mucha salud. Es el día con que más celebro yo y que más significación tiene para mí. El carrito de madera se ha convertido en el mayor recuerdo de su infancia decembrina. Los abrazos recibidos han sido sus mejores regalos. Siempre, 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 siempre había el carrito de madera. En esa época era el carrito de madera con cabulla. Lo hacían en el tíber. Sí, señor. ¿Usted fue afortunado? Siempre tuvo regalos. El 24 de diciembre el niño de Dios siempre tuvo en cuenta la madera. El mejor regalo que Dios me ha podido dar es el abrazo del papá y de la mamá y la familia en general. Es el mejor regalo que he podido tener durante toda mi vida. Y la salud, la salud, eso es lo mejor. Ser un don preciado que hay que saberla valorar. Ocaña crece y muchas costumbres se mantienen. Los recuerdos navideños perduran, aunque hay elementos sustanciales del mes de diciembre que se han perdido. El tema en comunidad, en los barrios, el llegar, por lo general, hacer la novena y llegar a los barrios y tener todas las noches el regalito y hacer la navidad en los barrios. La novena navidad en los barrios. Muy importante para hacer todo un tema de integración, comunidad, comunidad en general. Ahí se hace el juego, después de la novena se hace el juego, la entrega de regalitos, la piñata, etc. Y hace integración de la comunidad en general, barrio por barrio. Eso se ha perdido mucho, lástima. Hay que retomarlo, hay que retomarlo. Es una iniciativa bonita que lo que hace es integrar y genera un sentido de pertenencia por el mismo barrio y la comunidad. La gastronomía no puede faltar en diciembre y algo que se debe conservar. En la cocina en ocasiones hace ingeniería con los alimentos. Es el mes en que más ingerimos alimentos no recomendables para la salud, pero son los más apetecidos para esta época. Sí, siempre, siempre. ¿Y qué le preparo yo? Los alcaparrados, un alcaparrado muy sabroso para estas épocas, para el 25, para el 1 de enero. En general que se reúne uno con los amigos y la familia en general. Y frente a los desmanes de este mes, el ingeniero Rafael David Reyes Álvarez afirma que hoy en día odia la quema de pólvora, aunque en tiempos de juventud lo hacía con gran frecuencia. Quemaba, ya no. Aplico muy al pie la letra de la norma. Y de verdad que irresponsable uno en esa época. Totalmente irresponsable. Y hoy en día veo una cantidad de situaciones dolorosas que de verdad cero, cero. Hoy en día cero, cero el tema de quemar pólvora. Y una invitación a toda la comunidad para que no generemos ese peligro y ese riesgo tan grande para la infancia y la juventud. Eso es peligrosísimo. Finalmente, Reyes Álvarez, actual director de Corponor, respondió a un cuestionario. Fiesta, fiesta. La razón de ser. Lo que hay que cuidar. Que sea la representación de eso que hay que cuidar. También cero, 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 cero musgo, cero, no utilicemos todo el tema natural. Hagámoslo todo lo que podamos hacerlo preservando la naturaleza. La entidad que represento en la Territorial Locaña, que debe regentar y debe imponerse como la autoridad ambiental. Mejorar día a día y que la comunidad la quiera y que nos crea. Básicamente, la razón de ser. Por quien he luchado, por la que he dado todo lo que he hecho durante toda mi existencia como funcionario público y por la que daría muchas cosas. Al fin y al cabo, mi historia familiar, mi historia como funcionario, como profesional, la he adelantado en la región. Y me debo a la región y me debo a Ocaña. La gente. La falta de planificación. La violencia que desafortunadamente no se ha podido erradicar. Un abrazo fraternal para todos los cañeros. Que pasen en paz, en compañía de todos sus familiares. Y que Dios los bendiga a todos y pedirles que la madera y las posibilidades que Dios los bendiga a su hogar, a su familia, a su entorno. Busquemos la manera que también los ayude a entender por qué hay que preservar la naturaleza y los recursos naturales. Para que este día que hoy tenemos en compañía de nuestra familia y con todos los beneficios que Dios nos ha otorgado, lo podamos preservar a futuro.